¡Hola! Yo soy Ibai Este es mi primer video en Youtube Espero que te guste, que te suscribas y síganlo viendo Y el video hoy es de el tag de el reggaeton Pregunta número 1 Canción nueva Reggaeton lento Me encanta esa canción Que bien se ve Me trae loco Su figura Ese trajecito con tu le queda Yo solo la mire Me gustó, me pegué en el video Y la voz La noche está par Canción que me identifica Todo el mundo sabe que canción me identifica, osea Tocarte toda Cantela y yo Voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailes de una forma que provoca Tener de besarte y tocarte en toa Ay, si me tocó el pelo de mi Ajá, canción antigua Y es loco Y es loco En una esquina de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije Esa es la que es Y hablando claro yo no es fan también Yo vine y me pegué Canción odiada Cuatro babies La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Canción más seis Ella tiene ciertos movimientos de caber Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte Ver como se mueve Se pa' que espero una reacción Que sea buena Me gusta Bulla Canción que te pones feliz Si ella quisiera O sea, esta canción me recuerda A mis amigas allá de Venezuela Cuando bailábamos en la mesa Y ella quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella La conocí en un lugar especial Una noche pa' recordar Detrás de ella me fui Canción más romántica Estoy enamorado de Winsing Yander Winsing Yander La de Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Lo querido Dediquenme a esta canción O sea, a mí me dicen esta canción Y yo... Wuuu... Me enamoro Pero no me pasa Canción con la letra asquerosa Cuatro babies otra vez O sea, a mí no me equivoco Esa canción Esa canción no sirve Esa es un desperdicio Canción favorita de... El verano Amo el verano Safari Oh ya... Lo que le gusta Ay... A ella le gusta A ella le gusta A mi me gusta A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mi me gusta Canción que no te resistas a bailar Canción que te sepas perfectamente Canción que te recuerde a él Yo no sé si esta canción es reggaetón o no sé Pero entre la playa y él Así que bien la pasamos los dos amanecía Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos y lo imaginamos Pero así sucedió Marico, me rasguñé ¿Se ve? Me rasguñé Canción que recomiendo Obvio, mi creo, Dios O sea, ma, la mano se te fue Ay, se me fue Canción que me gusta en secretos Mori Nadie sabe que me encanta O sea, esa canción más vieja, imposible Pero a mí me encanta Hola No dime si tú andas sola O por qué tanto me ignoras Te llevo salvando hace horas Y de veras te quedas con todo Pues toma pa' que te enamore Se me cayó la cámara Acá Yo creo que esa mañana pegaba muy bien Otra vez Canción que odiaba Y ahora te gusta Chantaje Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Eres puro, puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre Esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Canción de tu cantante favorito Mi cantante favorito es Farruko Para que lo sepan Porque en algún momento me quieren llevar a su concierto Se lo agradezco de corazón Farruko, te amo O sea, si estás viendo este video que lo dudo Te amo Su canción favorita para mí es Y bueno, este fue mi primer video en YouTube Espero que te haya gustado Que le des like Que lo comentes Que te suscribas Que lo compartas Que llames a alguien Y le diga Mira, hay una loca en YouTube Que está haciendo videos Este, poco a poco Voy a intentar recibir videos todas las semanas Para que nos vayamos conociendo y tal Pero bueno Espero que les haya gustado Que se ha reo burla Y un beso